Hola, bienvenidas a este apartado donde contestamos a vuestras consultas. Hoy vamos a contestar la consulta de Leonardo. Primero os vamos a leer, como siempre, qué nos está compartiendo, qué le preocupa. Hace cinco años comparto una relación muy especial e intermitente, terminando y volviendo varias veces, con una chica que tiene mucho apetito sexual y deseo de exploración con otros. Y aparte no practica maneras conscientes de canalizar esa energía que la desborda. Aunque cumplió su palabra de acostarse solo conmigo mientras compartíamos, en tiempos intermedios de nuestra relación, y según terminábamos, propiciaba de inmediato el tener relaciones esporádicas con otras personas, incluso sin responsabilidad sanitaria ya que no uso condón. Para luego volver juntos y seguir conmigo en monogamia. Solo en una ocasión, que yo sepa, estuvo con alguien y no me contó sino mucho después. Ella es bisexual, así que eso hace más complejo el asunto, pues pretendientes y opciones no le faltan. Y sigue cultivando nuevas relaciones cada tanto, que no solo son de simple amistad. En la actualidad la relación es difusa, pues ya no hay compromiso, pero seguimos viéndonos. El asunto es que no sé cómo seguir una relación afectiva y sexual sin que ella pierda su libertad, sin que yo me sienta incómodo, confundido y afectado. Es claro que nos amamos, pero me es muy difícil afectar estas circunstancias. Comprendo que ella no me pertenece ni yo a ella, y que podemos llegar a acuerdos, pero ¿qué tan viable es llevar una relación abierta y cuáles son los riesgos que se corren? Considero que a ella le falta más responsabilidad con su vida sexual y emocional, y que a mí me falta más apertura de consciencia para aceptarla. Gracias por las sugerencias que puedan compartir. Una consulta de las que nos llegan mucho, ¿no? De toma pareja, pero bueno, que hay bastante tela que cortar. Así que, bueno, arranca tú que has tomado notas. Bueno, a ver, varios temas, varios temas interesantes. Primero, dices que la chica tiene mucha energía sexual, pero que no lo comparte de manera consciente, o no hace prácticas sexuales conscientes para... Canalizarla. Para canalizarla. Bueno, no sé si con esto te refieres a hacer el sexo más tántrico, más consciente, más espiritual, más sentido, versus otras prácticas más, a lo mejor, brutas, que, pues, respecto a lo mejor, más BDSM eras, ¿no? Más de dominación... No sé si se te refiere a esto. Porque dicen que no sacas su energía sexual de manera consciente. Bueno, no sé qué te refieres con esto, pero la energía sexual es una energía sexual, y nosotros no tenemos una moral de qué manera se disfruta de eso. Eso va a empezar. Seguramente, si tienes perjuicios con una manera de compartir el sexo sexual, haya un rango de aprendizaje para ti. En ese sentido, también. ¿Vale? Vamos a ir parte por partes desgranando un poco esto. Es burla. Por otro lado, otra cosa que... Entonces, bueno, llevas cinco años con una relación intermitente, y cuando es intermitente, pues, la chica, pues, tiene relaciones con otras personas y no utiliza condón. Eso es un riesgo, evidentemente. Un riesgo importante. Un riesgo importante. Entonces, bueno, ya sea como sea la chica o tal, eso no lo puede permitir, pero una cosa es salud propia. O sea, es un tema de, si tú tienes claridad y ella no, pues tú tienes que poner un límite. Sí, sobre todo no compartir fluidos con una persona que, digamos, que se está jugando su salud. Entonces, si con otra persona no utiliza condón, contigo sí. Básicamente. ¿Vale? Voy a ir parte por parte porque el tema es complejo y hay muchas cosas, ¿vale? Sí, hay cosas que son de consciencia y hay cosas que son directamente de educación sexual. Efectivamente. O sea, que digamos que hay algo tan sencillo como hacer un pacto de fluidos y cada persona, pues, debería hacerlo con una sola persona, porque si no, ya nos estamos poniendo todos en riesgo. Entonces, si ella comparte fluidos con otras personas, no los compartas tú. Y por eso, por lo menos, te proteges, ¿no? Sí. Tú tienes, ahí sí que tienes el poder, ¿no? Protégete tú. Y luego, bueno, tampoco, o sea, ella, pues, es que no tienes control, desgraciadamente. No tenemos el control sobre otras personas. Querríamos protegerlas de cosas, pero no podemos, ¿no? Eso es. Entonces, Entonces, se ve que a la chica, pues eso, le gusta, tiene mucha energía sexual, disfruta del sexo, disfruta de diferentes modalidades, de diferentes combinaciones y permutaciones sexuales. Bueno, eso está bien. De ahí seguro que tú puedes aprender algo, ¿vale? Seguro, seguro, seguro que puedes aprender algo ahí. Y luego dice, bueno, pues, el tema de cómo se hace una relación abierta, ¿no? Es gran tema, gran temor, ¿no? De esto, ¿no? Una relación afectiva sexual sin que te afecte, ¿no? Has dicho, ¿cómo una relación afectiva sexual sin que te afecte? Esa es una pregunta que hace mucho que no nos hacían, pero nos la han hecho muchas veces, ¿no? Lo del tema de relaciones abiertas. Bueno, una relación, una relación es una relación personal, es una comunicación entre dos personas, y entonces tiene que haber unos cuidados. Eso, bueno, lo más importante, lo primero. Unos cuidados. O sea, no puedo estar yo contigo, tú estás enamorado de mí y yo me follo a quien quiera porque me apetece o porque yo soy yo y mi libertad no me quita nadie y todo esto. O sea, tiene que haber unos cuidados y tener en cuenta a otra persona, ¿vale? Y lo ideal sería, pues, llegar a un punto de relación en que los dos estés a gusto. Si la relación ha pasado por cinco años y no llegas a ese punto y tú no estás a gusto, pues, sí, algo tienes que aprender, pero también igual lleva tiempo de poner un límite y de respetar lo que tú quieres y lo que tú realmente, pues, es lo que tú quieres. Sí, porque para que una relación no convencional funcione. O sea, el problema es que, bueno, tenemos una idea todos de lo que es una relación, ¿no? Que debería ser compartido, ¿no? Pero no es así, o sea, no es así. Eso es un convencionalismo, ¿no? O sea, de que todas las relaciones tienen que ser heteros y normativas. Entonces, cuando sales de ahí, digamos que no tienes referencias. Tus referencias te las tienes que crear tú y sobre todo te las tienes que crear tú en la relación con la otra persona, ¿no? O sea, algo que los dos podéis mantener y que los dos estéis de acuerdo. Se necesita mucha confianza, mucha honestidad, ¿no? Porque de nada sirve poner un montón de acuerdos para que la otra persona se los salte. Entonces, eso puede hacer mucho daño. Tienes que tener un grado de confianza en la otra persona y además, digamos que tú también responder siendo una persona confiable. Y, bueno, yo si pudiera aconsejaros, ¿no? Pero, claro, yo no sé hasta qué punto ella también quiere negociar o quiere salir, ¿no? De su dinámica donde solo le hace lo que le apetece en cada momento. Claro. Si ella quisiera salir, pues yo te aconsejaría que negociéis y sobre todo que siempre se va al ritmo del que va más lento. Haz así. O sea, en la apertura siempre vas, o sea, si tú quieres que tu pareja funcione y no cargártela en la apertura, tienes que ir siempre al ritmo del que va más lento. Y la otra persona, pues, priorizar la relación y el que va más lento pues simplemente ir pues cuestionando sus límites cada equis tiempo, ¿no? No decir, yo puse este mi límite de que no me voy a mover. No, venga, yo voy a poner este límite porque ahora me siento más cómodo así y luego pues lo voy, digamos, cuestionando y atravesando un poquito de decir, venga, a ver si esto que me protegía de algo ya no me proteja de nada y solo me está limitando, ¿no? Y, pues, de esa manera puede haber un crecimiento común que sea muy interesante, ¿no? Porque ella va a aprender a ser un poco más responsable y tú vas igual a abrirte a un placer que ni estabas abierto y que luego te puede sorprender. Pero, claro, para eso tenéis que querer los dos y por lo que me cuentas aquí, no sé, eso es lo que me causa duda. Sí, efectivamente. Ese es el tema. Yo también estoy ahí. No sé qué tipo de relación es qué tipo de relación queréis los dos o si estáis los dos enfocados en lo mismo. Porque una cosa es tener una relación que, digamos, el punto fuerte sea la libertad de alguna manera, ¿no? y de que sea así, pues, esporádica, a veces os dejáis, a veces no, ¿sabes? Puede ser una relación así de ese tipo. O puede haber un amor, un amor profundo entre los dos que tiene que ser compartido, evidentemente, en las dos partes. si hay un amor profundo entre los dos, entonces ahí entonces ahí os tenéis que agarrar ese amor. Os tenéis que agarrar ese amor y cuidaros y explorar juntos, tener experiencias con otras personas juntas, a lo mejor, ¿sabes? Ahí tiene que, ahí, desde mi experiencia, pues, toda la apertura tiene que ser con mucho cuidado y con mucho amor, ¿vale? Pero, claro, no sé si estáis en esto o si hay otra cosa, porque si hay mucho amor, si hay mucho amor, pues, las cosas que que dañen ese amor se van a evitar, se van a evitar por las dos partes, ¿no? Si no hay tanto amor, si no hay amor, pues, bueno, pues, sí, os lleváis bien, os divertís, podéis, os ayudáis, pero realmente os vais a hacer daño porque no sois prioritarios uno para el otro, sino que hay otras experiencias que priorizáis más que que la conexión con el otro. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y si queréis fortalecer ese amor, pues, tener más experiencias íntimas, estar presentes el uno con el otro. Entonces, claro, como no tengo tampoco mucha información, no sé en qué momento estáis. Pero bueno. Pero bueno, eso. Yo te diría que si no tienes, digamos, el apoyo de la otra persona para construir algo que sea menos caótico y inconsciente que eso que me estás describiendo aquí, si no tienes el apoyo de la persona, yo te diría que primero te protejas, te protejas, protejas tu salud porque ya que, bueno, si una persona se juega a su salud, pues no te la juegues tú, eso es lo que te aconsejaría, eso seguro. Y luego, pues eso, que te empieces a plantear si te tienes que defender un poco, ¿no? Porque si te está haciendo tanto sufrir, ¿sabes? Y no encuentras de la otra persona una disposición a hacer algo que sea más beneficioso para todos, sal de ahí corriendo. También te lo digo. Y cuídate, cuida tu salud. Y luego, si la otra persona está abierta, pues te diría que empecéis a negociar, o sea, a encontrar una postura intermedia y ya está. Y nada de esto, estamos diciendo sirve para nada si no hay un trabajo de presencia por las dos partes. Porque me dices que tú crees que, bueno, que le falta más responsabilidad en su vida sexual y emocional, pues yo intuyo que su vida emocional, la vida emocional de la chica, pues es un poco caótica. Igual, ¿no? Entonces, y bueno, ya a lo mejor y tú, no sé cuál es tu nivel mental, pero si tienes este tipo de relaciones intuyo que sea bastante alto por la circunstancia. Entonces, hacer el trabajo de sentir el cuerpo, ¿vale? El trabajo de consciencia de sentir el cuerpo, de parar la mente, de ver las cosas como son, no proyectadas, ¿no? Porque las proyecciones son malas para todo, para llevarte a situaciones que realmente no quieres, para tener celos cuando realmente no pasa nada, o sea, todo lo empeora, ¿no? Entonces, cortar la proyección mental, disfrutar de vuestro momento juntos y sentir qué es lo que realmente está pasando en tu cuerpo es capital para que todo esto pueda llegar a buen puerto. tanto para bien o como mal, o sea, tanto para cortar como para construir algo mejor. Entonces, el trabajo tántrico es básico, tántrico en cuanto a consciencia, básico. Bueno, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros y espero que nos escuches e incluso que nos des feedback de qué tal te ha venido esta respuesta. Muy bien, abrazos. Gracias.